Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Criptonomio En el video de hoy quiero hablarles de una blockchain de tercera generación que he estado revisando y que está dentro de un punto de crecimiento bien interesante debido a la tecnología y a lo que ofrece y sobre todo que hace parte del ecosistema de Cosmos, de Atom cuya abreviatura es Cosmos y se llama Osmosis aquí podemos verla dentro de cualquiera de los concentradores de información del mundo cripto como CoinMarketCap, CoinCheco, CoinPaprika, CoinChecap Osmosis, cuya abreviatura es Osmo se encuentra en este momento en el ranking 2835 y tiene un costo de 9.80 dólares tuvo un máximo el 22 de enero el 5 de enero, perdón, del 22 de casi 24 dólares así es de que en este momento podemos comprarlo con una rebaja o con un descuento del 57% esto es un Black Friday bastante interesante entonces tengan presente que ya tiene un máximo histórico de exactamente 23 dólares con 55 centavos entonces de esta manera pues ya podemos saber que este es un buen soporte puede que baje otro poco pero la expectativa de crecimiento ya es del 50% 57% a partir de este precio entonces les comparto mi intención con Osmosis es hacer Staking para acumular Osmo y dejar en Staking mis Atoms y de esta manera dejando en Staking mis Atoms obtener a cambio como recompensa Osmosis entonces para ello se necesita una billetera de Atom y la que yo uso que funciona muy bien se llama Kipler esta Kipler la pueden obtener para su celular y la pueden obtener para como un plugin aquí para su navegador Google Chrome Brave o Mozilla Firefox simplemente ustedes buscan aquí el Atom la instalan crean su billetera y la dejan abierta para poderse loguear dentro de Osmosis entonces para entrar al sitio web simplemente entramos acá desde desde el enlace directo al sitio web y aquí encontramos a Cosmos que se transforma en Osmosis está genial la el logo de entrada este es el la pantalla de presentación y aquí entramos en Enterlab entramos a la aplicación aquí yo estoy conectado con mi wallet de Kipler recuerden que es una extensión que ustedes la instalan y se conectan directo ya a su a su laboratorio o a su app de Osmosis.son es la página app.osmosis.son es la página se loguean con su billetera Kipler y ya aquí yo estoy conectado en este momento estoy esperando unas operaciones para poder hacer una staking de unos átomos que tengo estoy comprando en este momento dentro de Binance entonces ya les mostraré en otro video como hago el staking que es algo muy parecido a lo que ya hemos hecho varias veces en el canal ustedes simplemente se envían a su a su wallet de Atom dentro de Kipler las unidades de Atom que quieran dejar en staking y aquí ustedes pueden hacer swaps o trading digamos usted quiere armar un pool que lo puede hacer de acuerdo aquí a los pools que están a disposición el pool que yo quiero organizar es este Atom contra Osmo o sea dejando en staking Atom voy a recibir de recompensa Osmo este proyecto yo he estado revisándolo dentro del ecosistema de Atom y tiene muchísimo potencial y por eso me interesa acumular Osmo dejando en staking mis Atoms sin venderlos solo los quiero dejar ahí por hacer esto estoy obteniendo un 102.47% de APR el cual puedo convertir en APY si sigo haciendo re-staking de las recompensas obtenidas y aparte de eso me van a entregar Osmo dentro de este staking que es justo lo que estoy buscando si ustedes pueden ver aquí otras opciones de Pulse hay muchas con muy buenos APR pero el que me interesa es Atom contra Osmo aquí vemos uno que es inclusive un poco más grande que es AERIS contra Osmo este token también está fuerte dentro del ecosistema de Atom pero pues mi interés es hacerlo con Atom contra Osmo aquí hay otros APR del 73 del 129 este es de Euros esta es la stablecoin basada en Euro dentro del ecosistema de Cosmos o sea de Atom enfrentado a Osmo esta también sería una muy buena opción porque es una stablecoin prácticamente es el precio del Euro y paga un 129.71% no está nada mal está bien interesante no la había revisado hasta ahora la estoy viendo y miren que es interesante seguir mirando hacia abajo aquí contra UST hay un 137% es otra stablecoin está genial no había mirado hacia abajo más opciones porque pues estaba enfocado en Atom Osmo pero hay otras interesantes que no están nada mal sus APR para que ustedes también puedan revisar de acuerdo a lo que ustedes quieran acumular ir haciendo la escogencia del pool con lo que quieren trabajar miren aquí hay un interesantísimo 321% de APR de Stars contra Osmo bueno recuerden que yo les he dicho aquí en el canal que tampoco hay que dejarse deslumbrar por el APR hay que revisar Stars yo realmente Stars no la he revisado por eso no la contemplo y aquí le está el par al revés Atom contra Stars 351.44% de APR bueno tengo de tarea revisar estos dos y cuando la transacción termine y pueda hacer otro video solo del Staking voy a incluir estos dos pares los tomo nota acá porque está bien interesante el APR que están ofreciendo el pool Stars contra Osmo y Atom contra Stars ok entonces una vez que ustedes escojan el pool pues ya es simplemente depositar sus sus Atoms a su wallet de Kipler y arma su pool aquí entran en crear nuevo pool hay que tener Osmo para pagar la comisión recuerden que es Osmosis la plataforma en la que estamos entonces el primer paso que deben hacer es tan pronto les llegue su depósito entran aquí en Trade y convierten algo de Atom para tener Osmo y tener como cubrir los fees en este momento un Atom equivale a 3.989 Osmos entonces con que con que conviertan medio Atom van a tener suficiente para pagar los fees de las transacciones entonces el primer paso es depositar su Atom el segundo es convertir algo de Atom para tener Osmo el tercer paso es elegir la pool dentro de estas posibilidades que hay ya vimos que hay algunas bien interesantes y el cuarto paso sería crear la pool una vez que ustedes ya tengan algo de Osmos miren que tienen que tener 100 Osmos entonces ya pueden hacer el cálculo ya pueden hacer el cálculo acá recuerden que un Atom equivale a 3 a 4 pongamos Osmos las relaciones de 1 a 4 si necesitan 100 Osmos para pagar los fees entonces ahí ya pueden sacar su cuenta de cuántos Atom necesitan para poder hacer la operación aquí podemos ver el resto de la billetera estos son otros assets que están dentro de esta de Osmos aquí vemos a Terra vemos a Terra Luna a Terra UST a Secret entonces es una plataforma que está integrando otras blockchains está bastante interesante el proyecto y podemos hacer stake dentro de Kipler usando a Osmos o usando a Osmos o a Cosmos miren entonces yo aquí puedo hacer stake escojo el validador o lo puedo hacer así usando a Cosmos también escogiendo aquí mi validador entonces recuerden que aquí pueden por ejemplo utilizar dentro de Cosmos o Atom pueden utilizar a Binance que pues tienen una comisión bastante bastante asequible el proceso simplemente es colocar los Atoms que quieren aquí colocan la cantidad si deben tener obviamente ya un balance y luego le dan clic en delegar y eso es todo ahí ya pueden poner su stake y con Osmos el proceso es exactamente igual aquí podemos hacer stake también de kava de secret network de akash en otro video voy a explicar muy bien esta wallet de Kipler que tiene bastantes funcionalidades bien interesantes entonces por ahora no me quiero extender este video es bastante corto aquí también podemos hacer gobernanza dentro de Kepler y manejar algunas estadísticas de cómo va el funcionamiento de Osmosis para saber cuántos cuántas personas ya están usando entonces si nos damos cuenta la liquidez 421 millones de dólares nada mal teniendo en cuenta que arrancaron el 10 de octubre del año pasado entonces en este momento vemos que hay 1.358 millones de dólares y empezaron el 24 de junio con 49 millones de dólares entonces recuerden que Atom es una blockchain de tercera generación muy robusta con una excelente interoperabilidad con una velocidad de transacciones por segundo muy rápida entonces los proyectos que conforman el ecosistema de Atom pues van a tener como ese plus de crecer muy rápido y como lo vemos aquí de junio del año pasado a este momento mil 359 millones de dólares en liquidez eso es impresionante aquí podemos ver también cuáles son las pools más usadas y se dan cuenta que Atom Osmo es la más usada por eso también me interesa usar esa pool ahorita tan pronto termine de hacer mis operaciones voy a colocar esa pool para hacer mi staking y vemos el resto de tokens que hay dentro de dentro de la app entonces nada esto es lo que quería contarles este es un excelente proyecto basado en la blockchain de tercera generación de cosmos llamado osmosis y pues aquí está toda la información les dejo los enlaces en la descripción del video y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos les dejo les dejo